¡Muy buenas tardes! Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Bienvenidos al repaso informativo, pendientes ya de la última hora mirando a la tensión en Ucrania con declaraciones por parte de Sergei Lavrov. Habla sobre el ataque con el nuevo misil hipersónico de Rusia, con el misil Oresnik y sobre todo califica la reacción de Kiev, la reacción de Ucrania como miedo por parte de Zirensky. Enseguida les contamos los detalles sobre el alcance, sobre el impacto que tuvo este misil. Miraremos a la reacción de Ucrania, que por cierto hoy ha cancelado la sesión de su parlamento. La OTAN en alerta con una reunión urgente la semana que viene, una reunión OTAN-Ucrania, analizando las consecuencias del lanzamiento de este misil y pendientes también de Oriente Medio, después de las órdenes de arresto contra Netanyahu y contra Yovac Galant. Enseguida les contamos esto, pero empezamos contando que todas las ojivas del misil balístico de medio alcance Oresnik han llegado a las instalaciones del complejo militar industrial ucraniano en Denipro. El objetivo del lanzamiento se logró, según informa el Ministerio de Defensa ruso. Dice que el 21 de noviembre de 2024, en respuesta al uso de armas del agua al alcance estadounidenses y británicas contra las instalaciones en el territorio de la Federación de Rusia, las Fuerzas Armadas lanzaron un ataque combinado contra una de las instalaciones del complejo militar industrial en Ucrania, en Denipro. Por primera vez en condiciones de combate se utilizó con éxito un misil balístico de alcance medio en un ataque con un equipo hipersónico desnuclearizado Oresnik. Dice además que todas las ojivas alcanzaron el objetivo, según informaba el servicio de prensa ruso. También miramos a declaraciones de Sergui Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Dice que Volodymyr Zelensky se asustó tras el lanzamiento del novedoso misil ruso de alcance intermedio Oresnik, que es lo que afirma este viernes el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergui Lavrov, en relación a los ataques con misiles del agua al alcance a TAMS y estorzado de producción estadounidense y británica, respectivamente el canciller ruso aseveró que sin la implicación de Occidente ninguno de esos misiles habría llegado a ninguna parte. El propio Lavrov además manifestaba que en cuanto a la reacción a sus respuestas, según tiene entendido, Zelensky se asustó y empezó a acusar a sus amas de dejarle desarmado ante semejante acción por parte de la Federación Rusa. Dice que posiblemente este es un resultado útil porque estar más cerca de la realidad, sentirla en tu propia piel, ya es útil. Es lo que expresa el jefe de la diplomacia de Rusia. También miramos a la reacción de la OTAN y es que el Consejo OTAN-Ucania va a mantener este martes una reunión en Bruselas para analizar el ataque realizado por Rusia con un misil balístico hipersónico de mediano alcance, lo que informan este viernes fuentes diplomáticas a la agencia AFP. La reunión del Consejo será a nivel de embajadores y fue convocada por Ucrania a raíz del ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Dnipro, según señalan las fuentes. También hablamos de Alemania. El canciller alemán, Horace Holtz, ha calificado este viernes de terrible escalada el último ataque ejecutado por Rusia contra Ucrania con un nuevo misil balístico. Ya ha vuelto a criticar el despliegue de soldados de Corea del Norte para combatir y morir por el sueño imperial del presidente ruso Vladimir Putin. Así ha sostenido que es importante evitar que el conflicto derive en una guerra entre Rusia y la OTAN y ha hecho un llamamiento a la prudencia. Dice que el SPD es el único partido que puede combinar la prudencia y un claro apoyo cania en esta compleja cuestión. Mientras tanto, los israelíes se unen en apoyo de la guerra después de que el Tribunal Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu. La orden de detención ha desatado una poco usual unidad en un país políticamente polarizado. Todos los sectores políticos han arremetido contra la Corte, la orden contra el primer ministro y sus ministros de Defensa. Yo acabo de ser responsables de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra relacionados con la ofensiva realí en Gaza. Es la primera vez que un tribunal con 22 años de antigüedad intenta detener al líder de un país respaldado por Occidente. Yair Lapice, líder del mayor grupo opositor, calificó las órdenes de arresto como una recompensa al terrorismo. Mientras que Benny Gantz, líder del partido de centro-derecha, Unidad Nacional, las condenó como ceguera moral y una mancha vergonzosa de proporciones históricas que nunca será olvidada. Los socios de la coalición de extrema derecha de Netanyahu, como el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Benguevich, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, sugirieron respectivamente que Israel debería responder anexando Cisjordania e imponiendo sanciones a la autoridad palestina para forzar su colapso. Negocios Televisión El 1 de noviembre de 2024 en respuesta al uso de armas del agua alcance estadounidenses y británicas contra instalaciones en el territorio de la Federación de Rusia, las Fuerzas Armadas lanzaron un ataque combinado contra una de las instalaciones del Complejo Militar Industrial de Ucrania. Hablaban precisamente de este ataque con un misil Oresnik, un misil hipersónico desnuclearizado. Añade que todas las ojivas han alcanzado el objetivo, es lo que informa el servicio de prensa del Departamento Militar del Departamento de Defensa de Rusia. Primera reacción por parte del Ministerio de Defensa ruso, analizando el impacto del misil Oresnik, del nuevo misil hipersónico probado por Rusia, dice que todas las ojivas alcanzaron su objetivo. Miramos también a la respuesta del presidente ruso y es que, como saben, aumentan las tensiones en torno a la guerra en Ucrania después de 33 meses. Hoy día, 1.003 del conflicto. Putin hablaba este jueves para confirmar que Rusia había lanzado un misil balístico de medio alcance y que avisó del lanzamiento del Kremlin Subraya el derecho de usar sus armas contra instalaciones militares de países que dejan a Ucrania usar sus armas del largo alcance para atacar suelo ruso. Explicaba, de hecho, que el disparo ha sido la respuesta al uso de armas fabricadas en Estados Unidos y Reino Unido, mientras las fuerzas rusas han realizado un ataque combinado contra una instalación militar en Ucrania, incluyendo la prueba de un nuevo sistema de misiles de alcance intermedio. Se ha autorizado un sistema de misil hipersónico no nuclear. Escuchamos la explicación al aviso de Vladimir Putin. Un sistema de misil balístico, un misil balístico con un piloto hipersónico no nuclear. Miramos también a la reacción por parte de Ucrania. La inteligencia militar ucraniana ha revelado este viernes nuevos detalles sobre el nuevo misil balístico Oresnik lanzado por Rusia este jueves contra infraestructura, situada en la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania. Según el GUR, el misil pudo haberse lanzado desde el complejo de misiles Keder, situado en la región rusa de Astrakhan, y tardó 15 minutos en completar el millar de kilómetros de distancia que hay entre el lugar de lanzamiento y el objetivo. La inteligencia militar ucraniana explica a sí mismo que el misil tenía seis cabezas de guiado con seis submuniciones cada una. La velocidad alcanzada por el misil en el tramo final de su trayectoria fue superior a Mach 11, es decir, 11 veces la velocidad del sonido. El GUR ofrece además una lista de siete instituciones de investigación científica y de producción militar rusas que habrían participado en el desarrollo de este nuevo misil. Entre ellas destaca el centro de la región de Astrakhan, en el que fue probado entre octubre de 2023 y junio de 2024. Precisamente Vladimir Putin decía que Moscú disparó este misil hipersónico experimental contra Ucrania el jueves en respuesta a que Estados Unidos y Reino Unido permitieron a Kiev usar armamento occidental avanzado contra objetivos dentro de Rusia. El presidente ruso dijo que el misil Oresnik, que puede llevar una ojiva nuclear, tenía como objetivo una fábrica en Denifro, que anteriormente era una instalación de construcción de cohetes de alto secreto de la Unión Soviética. Aunque Ucrania lo describió como un misil intercontinental, tanto el presidente ruso como un funcionario de Estados Unidos lo clasificaron como un misil balístico de alcance medio, sin especificar el tipo. Un alto funcionario militar ucraniano dijo al final Salteis que el misil era un RS-26 Rubés, que tiene un alcance de hasta 6.000 kilómetros. Algunos analistas cuestionan la clasificación del RS-26 como misil intercontinental, argumentando que debido a que tiene un alcance más corto que la mayoría de los ICBM, se encuentra en una zona gris entre esa designación y un misil de alcance intermedio. Pero según el Tratado de Control de Armas Nucleares New START de 2010 entre Estados Unidos y Rusia, un ICBM se define como un misil balístico terrestre con un alcance superior a 5.500 kilómetros. Precisamente el propio Vladimir Putin, el propio presidente ruso, hablaba sobre este misil. Sobre todo ponía el foco en Occidente. Les decía, nuestros últimos misiles no pueden ser interceptados ni por Ucania ni por las fuerzas occidentales. No es Rusia sino Estados Unidos quien ha roto la seguridad internacional. Además decía que siempre han optado por terminar los conflictos de una manera pacífica, pero que Rusia está preparada para cualquier escenario. Escuchamos a Putin. Los misiles están en 10 maca, que es 2.5 a 3 kilómetros por segundo. Existing anti-missile sistemas y los sistemas de los Estados Unidos y Europa no pueden interceptar estos misiles. Es imposible. So, once again, it is not Russia, but the United States, who have destroyed the system of international security. And they are trying to preserve their hegemony and stoking a global conflict. We have always preferred, and we still prefer, to resolve our disagreements using peaceful means. But we are prepared for any scenario. And if anyone has any doubts, they shouldn't. Seguimos mirando. La reacción del Kremlin afirmaba este viernes que no tiene ninguna duda de que Estados Unidos entendió la advertencia del presidente Vladimir Putin tras el ataque ruso a Ucania con un misil capaz de transportar ojivas nucleares. Decía, no tenemos ninguna duda de que la actual administración de Washington ha tenido la oportunidad de formalizarse con este anuncio y lo entendió. Es lo que apuntaba a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, un día después del disparo de un misil hipersónico de Mediarkance ruso contra Denipro en el centro este de Ucrania. También miramos a declaraciones por parte de Serguéi Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Habla sobre la reacción de Ucania. Dice que Zelensky se asustó tras el lanzamiento del novedoso misil ruso de alcance intermedio Oresnik, que es lo que afirmaba este viernes Serguéi Lavrov. En relación a los ataques con misiles del agua alcance a Tams y estorsado de producción estadounidense y británica, el canciller ruso ha aseverado que sin la implicación de Occidente ninguno de esos misiles habría llegado a ninguna parte. Un Lavrov que habla así de la reacción de Ucania, de la reacción de Zelensky ante el misil Oresnik. Lo escuchamos. Lo escuchamos. Lo escuchamos. Como lo decía, como lo decía, sin el presidente Putin, sin el participación de la West, sin el participación de la West, no misiles habría sido lanzado de la Ucania. En cuanto a Zelensky, él es probablemente miedo, ha visto la reacción occidental en respuesta a las acciones de Rusia. Es una buena cosa, en realidad, que personalmente se siente... Decía Lavrov que en cuanto a la reacción a su respuesta, según tiene entendido, Zelensky se asustó y empezó a acusar a sus homos de dejarle desarmada ante semejante acción por parte de la Federación de Rusia. Dice que posiblemente este es un resultado útil porque estar más cerca de la realidad, sentirla en tu propia piel, ya es útil. Es lo que expresa el jefe de la diplomacia de Rusia. Un Lavrov que además hablaba sobre los permisos de Joe Biden, los permisos de Estados Unidos para que Ucania pueda atacar con misiles de largo alcance, lanzó un mensaje directo para Joe Biden. Dice que está dejando el peor legado posible. Escuchamos. Además, miramos a la reacción de Ucrania, donde sigue el pánico después del lanzamiento de este nuevo misil hipersónico. El Parlamento ucraniano ha cancelado la sesión plenaria del viernes debido a la amenaza de un posible ataque aéreo al distrito gubernamental de Kiev, según apuntan los legisladores. El país se encuentra en alerta máxima después de que Rusia lanzara este jueves un nuevo tipo de misil balístico contra la ciudad de Dnipro, en la última escalada de hostilidades en la prolongada guerra. En el periodo previo a ese ataque, varias embajadas en la capital ucraniana emitieron alertas y cerraron temporalmente sus puertas debido a riesgos extraordinarios. Aunque la capital ucraniana sufre ataques casi diarios por parte de las fuerzas rusas, esta es la primera medida de este tipo que toma la legislatura en los últimos meses. El legislador Jaroslav Selesnya, que ha dicho a Bloomberg, que la sesión se pospuso al menos hasta la próxima semana. Pendientes también de la reacción de la OTAN mirando a Europa, que habla de una terrible escalada. En palabras del canciller alemán, Horace Sols, hacemos una pausa, dos minutos, y les contamos todo enseguida en Nuevo Cestra Visión. Silver Gold Patrimonio Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa, pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Acceso gratuito a datos de nivel 2 para decisiones más seguras. Empieza a operar en menos de 15 minutos, solo por tiempo limitado. AvaTrade. Potencia tu trading hoy. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes. SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Ahora, recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Usando un clásico y mezclarlo con el modelo. Esto es muy provocante. Hablemos de ETFs con X-Trackers. El martes 26 de noviembre a las 10 de la mañana, descubre en directo las claves para optimizar tus inversiones en ETFs. Con expertos de WS, X-Trackers y especialistas del sector, analizaremos tendencias, estrategias y oportunidades para sacar el máximo partido a tu ahorro. No te lo pierdas en Negocios Televisión. ¡Qué gratis! Esto es tendencia. La mirada a la actualidad. La sucesión de acontecimientos. Esto es de locos, ¿eh? Ir a por los trincones y dejarnos al resto en paz. Pues ya, céntrate, céntrate. Esto es una historieta, que no estoy diciendo que sea falso. Tiene mucho que explicar. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Bueno, oye, usted formando. Buen día y buen negocio. Seguimos en Negocios Televisión. Son pendientes de la tensión en Ucrania después del lanzamiento de este nuevo misil hipersónico ruso. Hay alerta y alarma en la OTAN. Ha afirmado este viernes que el lanzamiento de este primer misil balístico experimental de alcance intermedio por parte de Rusia contra Ucrania no disuadirá a los aliados en su empeño de seguir dando apoyo a Kiev. Dice que el despliegue de esta capacidad no cambiará el curso del conflicto ni disuadirá a los aliados de la OTAN de apoyar a Ucrania. Es lo que apunta la portavoz de la alianza Farah Dajalá. La portavoz lo consideró como un ejemplo más de los ataques de Rusia contra ciudades ucranianas. Dice que Rusia pretende aterrorizar a la población civil de Ucrania e intimidar a quienes apoyan a Ucrania en su defensa contra la agresión ilegal y no provocada de Rusia. Precisamente el Consejo OTAN Ucrania va a mantener este martes una reunión en Bruselas para analizar el ataque realizado por Rusia con un misil balístico hipersónico de mediano alcance. Es lo que informan este viernes fuentes diplomáticas a la agencia AFP. La reunión del Consejo será a nivel de embajadores y fue convocada por Ucrania a raíz del ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Dnipro, según señalan las fuentes. Precisamente ante la tensión en Ucrania hay declaraciones por parte del ministro de Defensa Rustem Umerov. Dice que no van a negociar con Vladimir Putin. Escuchamos. We should focus on President Zelensky's peace formula which united more than 100 countries that set up the principles, that set up the verticals and items for 10, 10 items, 10 chapters that we need to finalize. También miramos a la reacción en Europa con el canciller alemán, Horace Solsk, que ha calificado este viernes de terrible escalada. El último ataque ejecutado por Rusia contra Ucrania con un nuevo misil balístico ha vuelto a criticar el despliegue de soldados de Corea del Norte para combatir y morir por el sueño imperial del presidente ruso Vladimir Putin. Así ha sostenido que es importante evitar que el conflicto derive en una guerra entre Rusia y la OTAN, ya hecho un llamamiento a la prudencia. Dice Solsk, que el SPD es el único partido que puede combinar la prudencia y un claro apoyo a Ucrania en esta compleja cuestión. También, precisamente, hablando de la reacción de Europa, les ponemos un extracto del portavoz del ministro de Asuntos Exteriores, del alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell. Esta mañana teníamos en la señal de negocios de televisión a Peter Estano, que calificaba de esta forma la escalada en el conflicto en Ucrania. Ander Kutalov. Obviamente, esto constituye una nueva escalación de la parte de Rusia. La histórica de la partida fue, por supuesto, en febrero de 24, 2022, dos años atrás, cuando Rusia lanzó esta agresión. Porque desde el principio de esta agresión, Rusia continúa elevando los niveles, es decir, escalando, comenzando con nuevos y nuevos escalatorios. Si recuerdan, primero, de acuerdo, era como bombardear la whole Ucrania, la whole país estaba bombardeado. Luego, usando la comida como arma, comenzaron a bombardear y disparar a la exportación de los exportadores de la Ucrania. Así que, los exportaron los exportadores de la comida que era importante para los países de Asia en Africa y Asia. Así que, los globalizaron este conflicto y crearon una crisis de la comida crisis. Ellos crearon una crisis de la energía crisis porque esto también ha impactado en la energía prices. Ahora, ellos están bombardeando la infraestructura, la energía infraestructura en Ucrania, que es una escalación de la escalación. Y luego, una muy grave escalación para todos en Europa, pero también en Europa, fue que Putin broughte a este conflicto Irán, de quienes están tomando drones y, posible, missiles. Y él broughte North Corea soldiers a la tierra de la tierra de Europa. So, él broughte soldiers de los más autocráticos, más despicable dictáticos en el mundo, North Corea. Él les llevó a la tierra de la tierra de la tierra y, posiblemente, a la tierra de la tierra de la tierra, ahora, cuando están fighting. Así que, es escalación, después de escalación, después de escalación. Así que, el uso de estos nuevos misiles de la gente, y hay todavía discusiones sobre si es un intercontinental ballistic missile, o un intermedio range missile, o sea, lo que sea. También miramos al primer ministro polaco, Donald Tusk, advertido de una amenaza real y grave de conflicto global tras el ataque con misiles hipersónicos de Rusia y Ucrania y las afirmaciones de Putin de una escalada debido al apoyo armamentístico occidental a Kiev. Tusk destacó las dramáticas proporciones de la guerra y la proximidad de Polonia al conflicto, instando a una mayor defensa de la OTAN. Varsovia planea destinar el 4,7% de su PIB a su ejército. En 2025, Rusia ha criticado la nueva base de defensa antimisiles estadounidense, en Polonia calificándola de amenaza nuclear, mientras que Polonia defiende la necesidad de la OTAN de una disoción más fuerte. También miramos a Estados Unidos, donde algunos funcionarios y países europeos han propuesto devolver las armas nucleares a Kiev, que Ucrania abandonó tras el colapso de la Unión Soviética. Es lo que informa The New York Times. Según sus informaciones, los dirigentes de Estados Unidos y sus aliados en Europa están discutiendo posibles garantías de seguridad que Occidente puede ofrecerle a Kiev. Según funcionarios estadounidenses, es poco probable que acelerar el suministro de armas a Ucrania pueda revertir la situación en la zona de combate en el corto plazo, pero puede ayudar a Kiev a fortalecer su posición si se alcanza una tregua. En este contexto, los aliados occidentales están discutiendo la disuasión como una probable garantía de seguridad, previendo, por ejemplo, el despliegue de un arsenal de armas convencionales en territorio ucraniano. Además, algunos funcionarios proponen la opción de devolver a Ucrania las armas nucleares que le fueron arrebatadas tras el colapso de la URSS. Sin embargo, como señala la publicación, tal paso es difícil de implementar y amenaza con tener graves consecuencias. También en las últimas horas hemos conocido las razones de Biden para dar ese cambio de 180 grados en el apoyo a Ucrania. Según Reuters, que cita fuentes cercanas, el presidente de Estados Unidos abandonó su oposición a que Ucrania disparara misiles estadounidenses contra objetivos en el interior de Rusia en respuesta a la supuesta entrada de Corea del Norte en la guerra a la suma de las tropas norcoreanas a las rusas. Un cambio que se precipitaba y adquiría mayor urgencia tras la victoria electoral de Donald Trump el 5 de noviembre. Biden se resistió durante meses a los pedidos de Volodymyr Zelensky de aliviar los límites al uso de los misiles ATAM suministrados por Estados Unidos que pueden llegar lejos en territorio ruso temeroso de arrastrar potencialmente a la OTAN a un conflicto con una potencia con armas nucleares. Precisamente sobre la amenaza de un conflicto nuclear hablaba Karim Jampier, la portavoz de la Casa Blanca. Decía que esperaban el cambio en la doctrina nuclear de Rusia y que pase lo que pase seguirán apoyando a Ucrania. Lo escuchamos. We were not surprised by Russia's announcement that it would update its nuclear doctrine. And so Russia has been signaling its attempt to update its doctrine for several weeks and observing no changes to Russia's nuclear posture. We have not seen any reason to adjust our own nuclear posture or doctrine in response to Russia's statements. So this is more of the same irresponsible rhetoric that we continue to hear from Russia which we have seen for the past more than two years now if you think about their aggression, their war against Ukraine. And so, and I talked a bit, I've talked about it a little bit moments ago about the use of DPRK soldiers in combat operations against Ukraine. It presents a significant escalation of its war. Again, they are the ones, they meaning Russia are the ones that are escalating this war. And so we are not going to be deterred here. We're going to continue, we're going to certainly continue to be there for the brave people of Ukraine. También les contamos que el portaaviones de propulsión nuclear estadounidense George Washington regresó este viernes a la base militar de Yokosuka, al suroeste de la capital nipona de Tokio en el que supone su segundo despliegue en el país asiático desde 2008. Dicen que un portaaviones de Estados Unidos representa la capacidad marítima más avanzada que tienen y que es la inversión más avanzada que pueden hacer en la seguridad de Japón y del Pacífico Occidental. Es lo que apunta un comunicado del vicealmirante Fred Kacher, comandante de la séptima flota de Estados Unidos, el conjunto de avanzada más grande del gigante norteamericano. El embajador de Estados Unidos en Japón, Ram Emanuel, dijo a la prensa, con motivo del despliegue, que la presencia del George Washington y los aviones de combate F-35 estacionados en dicho portaaviones mejoran significativamente la disuasión de Estados Unidos en la región. El George Washington fue en 2008 el primer portaaviones nuclear estadounidense en ser desplegado en Japón, también en la base de Yokosuka, ubicada en la prefectura de Kanagawa, antes de ser relevado por el Ronald Reagan en 2015. Alemania dice que la decisión de Ucania de usar minas antipersona para defenderse de Rusia es lamentable, es lo que declara este viernes un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobara su suministro a Kiev. Dice que es lamentable que Ucania se sienta obligada a tomar tales medidas mientras continúa esta guerra. Alemania y Ucania son signatarios de la Convención de Ottawa, que prohíbe el uso o transferencia de minas antipersona, mientras que Estados Unidos no lo es. También miramos a Corea del Norte. Kim Jong-un acusa a Estados Unidos de aumentar la tensión y afirma que la península de Corea nunca ha enfrentado un riesgo mayor de guerra nuclear. Kim Jong-un, en un discurso en una exhibición militar en Pyongyang, criticó a Washington por su política inmutablemente agresiva y hostil hacia Corea del Norte. Dice que nunca antes las partes en guerra en la península de Corea se han enfrentado a una confrontación tan peligrosa y aguda que podría escalar hasta convertirse en la guerra termonuclear más destructiva. Lo que apuntaba citado por la agencia estatal de noticias KCNA. Decía Kim Jong-un, ya hemos llegado tan lejos como pudimos la negociación con Estados Unidos. Añadía que la única garantía de seguridad de Corea del Norte era reforzar su ejército con armas nucleares. Pendientes de más noticias, más actualidad, hacemos una pausa, un par de minutos y volvemos con el análisis con los expertos enseguida en Negocios Transvisión.